En principio, gracias a todos por estar acá. No puedo creer que este auditor esté lleno de tantos amigos, tanta gente conocida, tanta gente querida. Agradezco mucho a Rubén que nos recibió, que nos hospeda hoy acá y a la UPEC, por recibirnos en su casa. Y bueno, me tuve que hacer un machete, porque bueno, no estudié. La verdad, no estudié. Bueno, aquí les presento al bebé, al tercero del árbol de no sé qué. De alguna manera, lo que me inspiró y lo que buscó con este libro es poder hacer como esta guía, una guía de experiencias, porque básicamente son experiencias, con el fin de lograr algo que yo aprendí, digamos, sin tener un mango, cuando inauguraba con mi viejo, que tiene que ver con lo que es generar demanda. Yo pienso siempre en una metáfora. Yo voy a mencionar acá a mi hermano con el que iba a pescar cuando éramos chicos en Santa Clara del Mar. Entonces, la metáfora del pescador la puse en el libro porque me gusta mucho. Y generar demanda tiene algo que ver con esto, ¿no? En principio, uno puede decir necesito vender como necesito comer, voy al mar con la caña, tiro, hago un par de tiros, algo voy a sacar. ¿Verdad? Es una metáfora simple. Generar demanda significa pensar, armar, planificar mecanismos que pueden ser de pánicos, técnicos, no sé, de marketing. Mecanismos que nos ayuden a poner algo dentro del mar que nosotros sepamos que todos los días a las 7 de la tarde vamos y ahí hay algo. No tenemos más que mantener ese mecanismo, prepararlo, sostenerlo. Pero no es que todos los días tenemos que salir a ver si manchamos algo. No sé si se entiende la metáfora, pero para mí encontrar y poder armar esos mecanismos de marketing, preparar a la empresa, es un poco como la clave del éxito de la generación de demanda. Y un poco eso es lo que quise hacer en este libro. Tratar de sintetizar, de representar, de compartir eso que yo aprendí, generando demanda para un montón de clientes. Voy a ir al machete para no irme al diablo. ¿A quién está dirigido este libro? Bueno, como comentaron acá, este es un libro 100% de YouTube. O sea, acá no hay nada que ver con el consumidor final, no hay nada que ver con vender supermercados, ni con vender cajas, ni computadoras en un negocio. Nada de eso van a encontrar. Sí, van a encontrar listeos, como decía Carlos, y está pensado y está orientado al muerto de las empresas. Porque los medios de las empresas son los que finalmente, además de firmar los cheques, verificar listeos de orden, hablar con el contador, con el de recursos humanos, no sé, ver qué programador, qué faltó y demás. Además, además, tiene que realizar cuestiones de marketing y salir a vender. Entonces, está pensado para ellos. Muchos de los que están acá se ocupan de vender. Entonces, está pensado para ellos. Y también, el tercer punto, es que está pensado para pymes. Básicamente es porque yo tengo experiencia en pymes. O sea, yo no trabajé en un peribem, no trabajé en órate. O sea, no conozco ese mundo. Aprendí mucho de ellos, pero no lo conozco. Entonces, está pensado y tiene la perspectiva de las pymes. Que los que son pymes de acá, no tengo que decirles lo que es la perspectiva de las pymes. Pero es una perspectiva particular. ¿Sí? Bien, bueno, ¿qué me motivó? Ya. En principio, siempre necesito, un poco porque lo que me tienen los clientes, es eso. Nosotras, con Marketip, llevamos atendidas unas 180 empresas en estos 10 años. Con lo cual, la verdad, hemos pasado por, dentro de lo que es IT, un poco de todo, un poco de todo. Y, en realidad, siempre me pasa esto, que me llaman y me dicen, ¿qué más puedo hacer para generar demanda? ¿Cómo puedo hacer para encontrar clientes? Los clientes ya no me llaman. Antes me recomendaban, y ahora no me lo recomiendan. ¿Qué hago? Esa fue la pregunta que a mí me disparó. Empezar a delinear un poco este sueño. Entonces, buscar formas y poder plasmar en un libro simple estas maneras que yo encontré para generar demanda con ciertas características. Otra cosa que me motivó es, bueno, la escasez de referentes. O sea, hay mucha gente que sabe marketing, de marketing y IT, pero bueno, no hay voces que hablen de esto. Por lo menos, en Argentina, en Latinoamérica, no hay voces que hablen de esto. Por otro lado, la bibliografía, o sea, muchachos, no hay nada. Yo pensé que había en España, que había en México, bibliografía de, bueno, cómo generar demanda, cómo generar leads, cómo encontrar nuevos clientes. La que hay, está en inglés, es con una lógica, Estados Unidos, es una lógica de empresas grandes. Entonces, y es una lógica de empresas que no son de IT. Entonces, eso me motivó también a decir, bueno, ¿cómo hago para bajar esto y ponerlo para decirlo para todos? Y bueno, ¿qué voy a hacer? Chicos, yo, acá, los que me conocen, saben que yo trabajé con mi hijo como hace 15 años. Los que conocieron a mi papá, saben que trabajar con mi papá ya era difícil, era verdadísimo. O sea, sacarle un mango a mi hijo era muy difícil. Una otra cosa, porque acá nosotros vendíamos un RP y un jacriar que no interesaba a nadie, que nadie quería comprar, que valía una fortuna. Y bueno, o sea, yo creo que, no sé, acá hay mucha gente de algunas soluciones, pero si alguien vendió algo más difícil que un RP, por favor, que lo haganse la mano. Háganse cabos, porque el RP es lo más difícil de vender. Entonces, bueno, de ahí partimos. Bueno, ¿qué van a encontrar acá? Yo pensé en armar casos, ¿no? O sea, no son casos como los de Harvard, son experiencias. O sea, ¿qué experiencias en función de los distintos clientes que fuimos atendiendo, estrategias, ¿qué nos sirvió para generar demanda? Para una empresa que desarrolla software, para una empresa que hace testing, para una empresa que vende ciberseguridad, como la de Waldo, para empresas que venden, no sé, una solución de SRM, ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿de qué manera hicimos para llegar al mercado y los ayudamos a ellos? Hay un variété, o sea, si viene industria y test, es una industria que se llama como, bueno, el sector, a ver, no es lo mismo la persona que, una empresa que vende, nada, soluciones de backup, de IBM, que una empresa que hace testing. Tienen complicaciones y complicidades muy diferentes. Entonces, esa era un poco la idea. Van a encontrar ese un poco ese variété, esa variedad de gentes. Otra cosa, bueno, esto ya les dije, el enfoque a pymes. Van a encontrar, se van a encontrar representados, ¿eh? No tener gente de marketing, los que lo tienen son asesinados. No tener plata por unos interesados, decir, bueno, tengo un presupuesto de marketing, ¿qué es el X por ciento de las ventas? Un calor coche, si alguno tiene un presupuesto asignado para marketing, por favor, lo quiero conocer. Escasito tiempo, ¿no? Muchos de ustedes se ocupan del marketing y encuentran con clientes que escriben los posteos de redes sociales de sorpresa, ¿no? O sea, y además de cobrar, facturar, estar detrás de los clientes, de los quilombos, bueno. Y por último, bueno, aquellos que tienen recursos de marketing, que tienen una persona de marketing, muchas veces lo que yo me encuentro es que les cuesta decirle es lo que hay que hacer, ¿no? Porque son técnicos, porque tienen un poco en otro lado. Entonces, esta es un poco la mirada que yo traté de darle el libro, para que al que no sabe de marketing pueda igualmente aplicar estrategias de generación de demanda. de generación de demanda. Bueno, otra cosa que me pareció muy ocupada y que también aprendí en estos años es, bueno, ¿cómo armar un plan de generación de demanda? O sea, ¿cómo se va a armar un plan? Yo soy ingeniera, por más que intento olvidarlo, ¿qué va a ser? Todos tenemos un pasado oscuro. No me quedó otra que hacer un plan. Cuando hice un plan de generación de demanda, hice un plan matemático. Este plan matemático es decir, ¿cuánto tengo que poner acá arriba para que salga en el embudo abajo lo que necesito, muchachos? ¿Cuántos leads me generan las redes sociales? ¿Cuántos leads me generan la pauta en Google? ¿Cuántos leads me genera, no sé, hacer un evento? O sea, es numérico. Vos necesitas abajo que salgan cinco y tenés que ver cuánto que ponerle arriba hasta que abajo dice sí. ¿Ok? Es un plan matemático que a mí me sirve, lo uso con los clientes, lo fui mejorando. Yo no sé cómo se hace un plan de generación de demanda salvo como lo hago yo. No encontré ningún libro donde lo explique, menos en ahí. Otra cosa que me pareció... Ah, bien. Tenemos, bien, dos cosas más que me parecen muy piolas que es en este mudo de conversión que seguramente todos ustedes habrán escuchado. Me acerco mucho. ¿Me escuchan así? Sí. Este famoso embudo que todos conocen, vieron que el embudo en Haití es como vacío, ¿no? Tenés que poner 800 millones de oportunidades arriba para cerrar dos negocios y tienen que pasar tres años para cerrar esos negocios. Entonces, un poco la idea es ver, bueno, cómo hacemos para generar, para usar herramientas que nos ayudan a perder lo menos posible en este mundo. Que en vez de ser así, sea así. ¿No? que esa pérdida que hay entre cada uno de los eslabones, que está explicado en el libro, sea la menor posible? A través de Leeds Calling, a través de la aplicación, a través de la aplicación de Leeds, con herramientas concretas, con cosas que todos podemos hacer. ¿Eh? Que yo proveo. eso creo que es lo que me parece que es más, le da más valor. Y acá, perdón, quiero decir una cosita más. No sé si a ustedes les pasa, pero, en general, le damos bola a los Leeds que están calientes. ¿No? queremos Leeds que tenga el tipo la chequera acá en la mano y la orden de compra de bolsillo. Y a todas las otras, ¿qué hacemos? Le mandamos dos besos. Llámame cuando tengas la orden de compra lista. ¿No? vamos a usar para no perder esos clientes que todavía no están listos para comprar. Pero yo siempre digo que a mí me pasó en internet que yo dejábamos de atender a algunos porque no estaba o no, le falta mucho. Entonces yo, a los dos años salía el caso en la tecnología. Y yo me quería pegar un corchazo. Porque, ¿por qué no hice nada en dos años? Bueno, acá un poco planteo eso. ¿Qué hacemos hasta que el Leeds esté listo para comprar? ¿Ya se pasa el tiempo? ¿Sí? Más. Me apuró listo y ya está. Bueno, algunos tips. Definir audiencias que ya lo hablamos. Objetivos de conversión. Acá me llaman a mí y me dicen quiero 100 Leeds por mes. Bueno, yo siempre te digo a la chica ¿cuánta plata tenés? ¿Sí? Yo también quiero. ¿Cuánta plata tenés? Entonces, bueno, esto, ¿no? Sacar un poco la relación entre la cantidad de plata que hay que invertir y los Leeds que se necesitan. ¿Qué más? ¿Armar un plan? Por supuesto, ejecutarlo y medir y medir y ajustar y cambiar y más. Bueno, obviamente acá viene la parte de la generación de demanda. Tengo acá las cajitas con los libros. Voy a estar allá afuera firmando para que ellos quisieran pedirlo. También está en ebook ahí en el sitio cómo generar demanda.it.com pueden encontrar todas las formas de comprarlo. Así que bueno, vamos a hacer antes de usar la de y así. Voy a hacer un sorteo por ahí mi hija le mandó un papelito amarillito lleno su nombre si alguno no lo puse y quiere aprovechar esta oportunidad para ganar su libro le piden acá a ver si alguno puede le darnos una mano lleno de papelito ahí tiene de todo si alguno no quiere participar del sorteo lo hace pero antes que nada quiero agradecer acá este punto es el más importante de todos en principio quiero agradecer a Milena Milena es mi hija y es mi persona favorita del mundo mundial seguramente los hermanos esos hijos a la segunda persona que quiero agradecer muy especialmente es a mi amiga Dalia no voy a acotar más palabras para hacerlo muy lamentable a mi familia a mi hermano que está presente a mi hermana que está online a mi mamá que también está online mi cuñada que no sé todos tenemos que no cuñada pero especialmente quiero agradecer a las Marquechicas las Marquechicas yo les voy a pedir que se paguen a mis amigos que están acá a mis amigos muchos de ellos a mis clientes que muchos han venido a los que no dicen acá a Sonia que me acompaña hoy especialmente quiero agradecer a Gisela Galimi que me acompañó durante todo el año pasado a generar a poder llegar a este punto con el proceso de escritura y a mi amigo Pablo Guano que está por ahí también que me acompañó en este proceso así que a todos ustedes les agradezco mucho que hayan venido les voy a entregar un presente a mis compañeras y después si quieren vamos a estar ¿está bien? ¿es? ¿y después no se vayan? después no se vayan porque hay un brindis así que en brindán y vamos a comer algo ¿sí? así que permítanme 11 minutos